Último compromiso de la semana para la reina Letizia. Los monarcas han recibido este jueves al presidente de la Motion Pictures Association en el Palacio de la Zarzuela. Un encuentro en el que se han mostrado muy cercanos y en el que la reina ha estrenado oficialmente su armario de verano. Este jueves doña Letizia nos ha sorprendido con una falda plisada con corte fluido, estampados en tonos rosas, blancos y lilas, que le aporta un toque de elegancia y modernidad extra a la prenda. La ha acompañado con una camiseta blanca básica, dejando así el protagonismo a la falda y, por supuesto, a las sandalias tipo joya que han acompañado al look, dejando a la vista un esparadrapo en su pie derecho, con el objetivo de agilizar su recuperación.